¡Largaron el premio J.B. Dark! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la volantilidad por el set de la pista. El 4 estira medio cuerpo de ventaja sobre el 5, el 3. A la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 1, ganando terreno abierto el número 6. Viene cerrando la marcha no lejos el 2. Han descontado los primeros metros de carrera con lucha a la vanguardia. Ahora domina el 5, saca cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, el 3 y el 6. Quinta colocación viene corriendo por dentro el 1 y se viene arrimando por el centro de la pista el 2. Pasan la señal indicatoria de los 1.100 metros. Afianzado en la delantera el número 5, estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3. A la tercera ubicación se viene arrimando por dentro el 1, este precede del 4. Abierto el 2 y el 6. Van a abandonar ya lo puesto. Enfrentan la señal indicatoria de los 800 metros el 5 en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3 se arrima por dentro el 1. Cuarta ubicación abierto el 2 y el 6. Viene cerrando la marcha el 4. El mixtado y codo enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros como puntero el 5 en la delantera. En su busca el 3 por dentro el 1. Más atrás el 2 y el 4. Cierra la marcha varios cuerpos. El número 4 enfrentan los 400. Ya está en el antirobrecho final. Lo hace de estos instantes abierto el 5. Pequeña ventaja sobre el número 1. Viene ganando terreno por el centro de la pista el 3. A varios cuerpos el 6 y por dentro viene atropellando el 2. Últimos 200 metros para el disco. Siempre el 5 en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 3. Por dentro viene corriendo el 1. Varios cuerpos el 6. Últimos 100 metros para el disco. No pierde más el 5. Estira ventaja sobre el 3. Pocos metros para el disco. Fácil. Galopando por el 5. Con ventaja sobre el 3. Tercero el 1. Cuarto el 6. Más atrás el 2. Desconectado del pelotón el 4. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!